¡Ahí va! ¡Ajá! 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 ¡Vamos! ¡Noooo! Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte del juego Crash Nitro Kart para la consola PlayStation 2 jugando el modo aventura con el equipo Cortex Bueno, ahora vamos a conseguir la última reliquia en la autopista espacial la que me falta para esta pista sí, voy a elegir a Enjin ya que como tiene... sí, como tiene... puede derrapar más rápido me conviene elegirlo a él pero bueno, vamos a ver cómo me va ahí está, ahí está no pasó nada, no pasó nada a ver cuatro minutos, tengo que hacer menos de cuatro minutos vamos a ver ¡Eso es, más rápido! de paso, practicamos un poco vamos a ver ¡Eso es, más rápido! ¡Eso es, más rápido! ¡Eso es, más rápido! ¡De acuerdo! me llevo, si llegue, llegue agarré el atajo, me salió como la vez pasada bien allá nuestro puto un poquito a ver que vamos bueno me quemé si, me voy a llegar ay, me salteó la caja me salteó otra se me cuesta me salteó la caja pero si, voy a llegar no se preocupen, voy a llegar no se preocupen vamos no se preocupen a laıkt mantiene perdón memorizarse están las cajas en el tiempo y ahora voy a ir apurando un poco vamos uuuh, ese que me quemaba no tenían que saltar ok bueno ah ya vamos un poco vamos ya casi ya casi no por 6 segundos bueno igual lo hice mejor que la vez pasada eso es lo bueno así que bastante bien lo hice así que bueno valió la pena la deliquia la última ahora ya podemos ir a enfrentar una vez más al emperador velo 27 por la revancha para poder sacar el final verdadero con el equipo córtex con el equipo córtex y veremos si podrán volver a la tierra ya el equipo bandicoot lo logró vamos a ver si el equipo si córtex sus secuaces podrán regresar a la tierra lo lograrán averigüenlo ahora ahora mismo así que vamos allá al campeonato de la galaxia voy a ir con Enjin obviamente así que vamos allá por la revancha de la ciudad de la ciudad así que deseenme suerte vamos a ver si lo lograré a la primera o no bueno ya lo veremos si no bueno haré unos cortes vamos allá autopista espacial vácer vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá Toma Me gale Me voy a guardar No va a tirar ¿O no? A ver Gaso Toma Upa Zafé, zafé, zafé Bien Eh, arrancamos bien Me pase uno de sus bases Voy a guardar El atajo Tener cuidado Estar atento A los misiles No sé Más arriba Más Vamos No sé hablarme se me pide que esta cerca Ay, no, 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 no Eso es más rápido Allá Allá Upa Ahí lo tengo Allá No durará mucho No importa Tengo el propulsor Guarda Ahí está Ahí va Ajá, ajá, ajá Vamos No Cago A ver, vamos otra vez En la segunda vuelta La primera vuelta la pasé así La pasé Sin agarrar el atajo otra vez Sin ningún cambio Pero por suerte Me guardé estos propulsores que conseguí En el camino Ay, cuidado No 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 Qué me Vamos a la pilla Dale 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 Vamos Vamos Ahí está Lo guardo Por las dudas Mejor dicho Me lo saco Ah, bien Tres propulsores Bien, 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 bien Van a servir para la siguiente vuelta Mejor que vaya Que vaya lo más rápido posible Porque si no Me puede dar Misilazo Que recuerden El emperador de la 27 Te tira misiles a cada gato Y eso hace que la carrera sea más difícil Que se dificulta más la carrera Será mejor que vaya con cuidado Lo más rápido posible ¡No! Hay uno solo Bien, 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 bien Voy a ganar Voy a ganar Voy a ganar Sí, ya gane, ya gane Bien Vamos Sí, ya gane Ya gane Que agarrando los atajos Ya la carrera es fácil No hay que agarrando el atajo varias veces Ahí Fácil Y lo logré Bien, sin problemas Bueno A la segunda El segundo Nintendo Le gané Pero bueno En fin Vamos a ver el final A ver qué pasa Con el equipo Cortex Mi señor Por favor No te enfades Tu traje gotea, señor Se ve mi casa desde aquí Igual que en el equipo Bandit Pero empieza Esplota Epa De efecto a Cortex Que bueno ¿Quién iba a decir Que sería tan fácil? Un robot Qué original Le quita el cetro Ahí está Emperador Emperador Velo 27 Por fin Nos vemos Las caras Upa Socorro Me quieren robar el cetro Mi poder Agua Quédatelo Va Es demasiado grande para mí Ok Ahí va Atrás Me las apaño solo Ahora A la tierra Ups La tierra Lo hemos conseguido Oh no Volvieron ¿O no? No Esto no es la tierra Claro que no Es tierra El primer mundo Creo que ya no estamos en Kansas Dini No Si es la tribu de Kroonk A ver qué va a hacer A ver al cetro Se lo dijan Ante Tiny Tini Pedazo de estúpido Jaja Ay 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 Este Tiny Jaja Ay qué gracioso No Y bueno Así termina La historia con el equipo Cortex Terminamos Listo Con esto ya damos por concluido El modo aventura Con el equipo Cortex Si al final No volvieron a la tierra Sino que viajaron a terra Por culpa de Cortex Al igual que le falló Al caer el cetro Como que abrió un agujero Dimensional O algo así Los teletransportó a terra Creo que por eso Volvieron Digo Oye Se Fueron para terra A la tierra Creo que por eso Será En teoría Pero bueno Bueno gente Ya con esto Doy por concluido Crash Nitro Kart Ya Se acabó Ya está Ya no voy a jugar Modo aventura Ya cumplí Ya hice las dos campañas Las dos veces Ya me pasé el modo aventura Dos veces Con los dos equipos Así que bueno De ahora en más Ahora jugaré otros juegos Así que espero que Les haya gustado Estas partidas Esta partida con el equipo Cortex Con el equipo Bandicoot Bueno y ahora sí Nos veremos en otro juego Así que me despido Gente Nos vemos en el próximo video Pásenla bien Cuídense mucho Disfruten de los videojuegos Disfruten del anime Disfruten de las caricaturas No se playen en redes sociales Con gente random Y nos vemos Hasta la próxima Chau Cuídense Bueno gente Esto ha sido todo por este video Recuerden que si les gustó Denle me gusta Comenten Suscríbanse Y compartanlo con sus amigos Si quieres formar parte De mi comunidad De Discord Te dejaré el link En la descripción Para que puedas entrar A mi servidor Si quieres apoyar Mi contenido Y colaborar Puedes donarme A través de mi Paypal Me Que también Lo tendrás en la descripción Y por último Si quieres Estar en contacto Te recomiendo Seguirme en Twitter Todos los enlaces Que mencioné Están en la descripción Del video Así que nada Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Chau